¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí con el juego de Naruto Ultimate Ninja Storm 1. Seguimos con esta fantástica historia. Si no habéis visto las anteriores partes, pasamos a verlas que son súper divertidas y vamos con este capítulo. Comenzamos con una misión. Tenemos que ir al verde. ¿Quién? Sasuke y Sakura. Sakura, he venido a entrenar. Oh, Sasuke, ¿también estás aquí? Sakura, ¿por qué no entrenamos juntos? Solo tú y yo. ¿Suspiró? Vale. Vale. Puedo hacerlo solo. ¿Qué vas a entrenar solo otra vez? Oh, ja, ja, ja. Bueno, veamos si eres... Vale, vale. Vamos a hacer la misión del árbol. Tenemos que subir lo más rápido, que Sasuke no nos atrapa. Claro. No, tío, venga ya. Y bala, el fuego. Vale, seguimos. Adelante. Las que está ahí. Bien, 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 bien. Las bombas de la Sakura no me gustan nada. No. Las que está más adelantado que nosotros. Seguimos. Bien, sube, 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 sube. ¿Verdad? No. No. Uf. Vamos. Bien. Madre mía, nos estamos chocando muy... ¡Hala! Otra vez. Otra vez. Vale. Vamos a ver. El fuego. Seguimos adelante. Somos los primeros. A ver. Estamos llegando. Vamos. Y llegamos. Hemos ganado. Vale. Dos kunochi están a dieta y buscando la ayuda de... Vale. Ino y Hinata, 24.2. La Ino y la Hinata serán nuestras oponentes. Aquí están las dos. Vamos. Vas a hacer dieta, te puedo ayudar. Vas a hacer dieta, te puedo ayudar. Y... ¡Idiota! Ya la he llamado. Es horrible hacer la dieta con ella. La dieta. Suspiró. No me mires así, no vamos... No vas a ayudar. Bien. Abregazar. Misión estrictamente confidencial. Vale. Nosotros no podemos escoger a Naruto. A ver, a ver. A ver, aquí más. A Orochimaru, a Orochimaru va. Y a Kimimaru. Vale. Vamos a la lucha. A la batalla. Naruto versus Ino y Hinata. Madre mía. Nos cubrimos. No. Vamos. La podemos derrotar fácilmente. Naruto, Naruto. Vamos. Bien. Nosotros no hemos estado contadido como ellas. Como ellas. No, no, no ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Qué te estás contando? Que nos está derrotando No, venga ya, no puede ser No, 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 no No, no, no A tu casa ¡Pamba! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Pumba! ¡Mi madre! ¡Toma! ¡El Shuriken gigante! ¡Orochimaru! ¡Toma, toma, toma, toma! La verdad, el Shuriken gigante no hace miedo de nada Tenemos más vida que ella, pero, bueno, menos, la verdad Tenemos menos vida que ella ¡Toma, toma! Orochimaru, por fin, nos convirtimos en modo Dios ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Muerta! Derrotada ¡Jejeje! ¿Quién es el número uno? Nosotros Nosotros somos el número uno ¡Aj! Hemos hecho mucho ejercicio Debes de haber perdido peso ¡Jejeje! ¡Qué ganas tengo de pesarme! Voy a... Vamos a buscar el... ¡Mmm! ¡Pesarme! También estás cansada, ¿verdad? ¡Sí! ¡Jejeje! Mira con lo que menos sale a esto ¿Qué? ¿Qué son estas? Kurenai Naruto Esta es Kurenai La de... La que se acaba de girar a mirar La Hinata Esa es la Kurenai La Anko es esta La del pelo azul Kurenai Vale A ver Nos vamos a escoger A Neisy A esta chica Y a esta chica Vale Volvamos al combate Vamos al combate Está a punto de comenzar Os hemos escogido a Neisy A Neisy Neisy vs. Hinata Neisy vs Hinata Hinata Toma LOL Hinata Hinata Toma No, 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 Inata, 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 cálmate Inata, cálmate, Inata, cálmate Toma, 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 no, se está cubriendo, no, no, no No, no, tenemos que matar a Inata, bueno, tenemos que derrotarla a Inata No, 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 no No, pero es injusto Qué golpe nos estamos sacando del bolsillo ¡Hoy yo! ¡Madre mía! Somos nivel Dios ya, eh Somos nivel Dios No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le estamos metiendo una sospecha a Inata ¡Que flipa! La Inata no nos ataca a nosotros, eh La Inata a nosotros no nos ataca Porque no Toma Le tenemos que llegar nosotros a ella ¡No, no! Toma, toma Toma Bien, 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 bien Neji, bien Neji, bien Neji Bien Neji Toma Toma ataque especial se ha sacado Neji de la manga Muy bien, muy bien Se acabó Ya siento mi, ya siento mi cuerdo Hacer ejercicio Un chico como tú sería incapaz de ver la diferencia Bonito cambio de ritmo, Inata, Naruto ¡Hasta luego! Fiu Buen trabajo, Naruto G, parece que este Que esa dieta te... Naruto puede ser tan groseo Cuando parecía que iba a alcanzarlo Por fin Kimimaro Se interpuso a Valen y el camino Y no lo pude menos atrapar Por fin alcancé a Kimimaro En las llanuras al otro lado del bosque Solo un poco más Y podré llevarme a Sasuke de vuelta a casa El poder carmesí Se llena de rabia Naruto vs Kimimaro Ven No, 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 no Toma 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 A tu casa, Kimimaro Ay, 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 ay Toma Y toma Vale Manualmente de Naruto ¡Retengo! ¡Vamos, vamos, vamos! Esto no ha terminado El manual Ninto de Naruto El último Toma Está muerto, está muerto Toma Rasengan Vale Vale, le doy una bola de fuego No ¿Por qué? No Toma Toma Vale, vale, vale Manual Ninja de Naruto Manual Ninja de Naruto Te tengo Vamos, vamos, vamos Esto no ha terminado Manual Ninja de Naruto El último Ganamos el combate Bien, más y más fuerte Ganamos el combate Naruto se vio superado Por los ataques De Kimimaro Sin embargo Las cosas cambiaron Con la aparición De Lee Lee Kimimaro Vale Nosotros seremos Lee Rock Lee Parecía que iba a ser derrotado Por Kimimaro Pero el cejudo Me salvó Gracias a él A él Pude ir Tras Sasuke Pero ¿Estará bien El cejudo? El guapo diablo Interviene como un remolino El combate de Rock Lee Vale, va Este combate No puedo perder Vale Comienza el combate No Vamos Toma A tu casa Kimimaro No 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 Toma No 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 Toma Vamos 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 Toma Manual ninja De Rock Lee ¿Eh? ¿Qué? Toma Toma No No, no, no Ahí es No No, 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 no. Que no nos mate. Toma, lo haré todo. Bien. Toma, 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 toma. Manual Ninja de Rock Lee. Otra vez. Huracán cielo de la hoja. Toma. Vamos. No, 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 no. Toma, toma, toma. Muerto estamos. Como ha desaparecido y ha vuelto a aparecer. No, 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 no. Toma. Ganamos el combate con Rock Lee. Lo logramos. Hemos ganado. Vale. Gara vuelve. Gara vuelve. Gracias a su increíble fuerza mental, Kimmaro era inmune a los ataques de Lee. Este se derrumbó agotado, pero un ninja de la villa oculta de la arena llegó en su ayuda ante la llegada de refuerzos Kimmaro. Gara versus Kimmaro. Esta lucha va a ser interesante. Cejudo parecía condenado, pero lo salvó Gara y sus otros dos hermanos de la arena. Cejudo estaba muy sorprendido por esta circunstancia inesperada. Esta vez parecía que Gara está de nuestro lado. ¡Qué alivio! Gara vuelve. Es hora de pagar su deuda con la hoja. Vuelve Gara y nosotros somos Gara. Muy bien. Genial. Este es Kimmaro. En serio. No me parece Kimmaro, eh. Es un Kimmaro evolucionado. Pero aquí está el manual ninja de Gara. LOL. Tsunami de arena. LOL. Madre mía, qué ataque. Funeral gigante de arena. What? No, no, no. A ver. Shuriken de arena. No. No, no, no. No, no, no. ¿Estás Tenden? No, perdón. De Mari. Es de Mari. Vamos. No, no, no. ¿Por qué? Vale, Tsunami de arena, Tsunami de arena, bien. Bueno, ahora el desierto gigante, le doy lucho, que va, tengo un besito mas y ya esta, muerto. No, no, no. Vale, un golpe y ya estará muerto, un golpe y muerto, pero si no nos ataca él, claro. Tsunami de arena, ahora si que está muerto, ahora si que está muerto, Tsunami de arena. Tsunami de arena. Tsunami de arena del desierto gigante y ganamos el combate. Ganamos el combate. Persecución de Sasuke, se oyen rugidos en el valle. Naruto por fin alcanzó a Sasuke, pero sus esfuerzos para persuadir a Sasuke fueron en vano. Vale, hemos pasado por mucho para llegar aquí hasta aquí. Gracias a todo en el equipo de Shikamaru, Acehada y Agara. Por fin ha llegado hasta aquí. He llegado hasta aquí. Se oyen rugidos en el valle. Batalla fatal de Sasuke y Naruto. Comenzamos. Vale. El Chidori no nos puede acercar el Chidori. Madre mía, Madre mía Sasuke, Madre mía. Vamos, 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 vamos. Te tengo. Vamos, vamos, vamos. Esto no ha terminado. Manual ninja de Naruto. El último. No. 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 ¿Por qué? Tenemos más vida que él, eso hay que reconocerlo. No. No, el Chidori no. Vale. Vale, fuego. Toma. Toma, no, 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 no. 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 Vale, 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 pues no. El Chidori que me gigante. Vale, 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 vale. Está a punto de... Vale, vale, vale. Manual ninja de Naruto. Allá voy. Te tengo. Vamos, vamos, vamos. Ahí, aquí hay como unos mil Naruto. No. Diez mil. Diez mil Naruto. La verdad, no es broma. Ganamos el combate. Vale. Última misión de persecución de Sasuke. Los dos amigos lucharon en el valle. Naruto quería mantener su vínculo. Y Sasuke... Mulo. En el valle de la muerte, mi combate contra Sasuke arreciaba. Siempre he discutido y peleado contigo, pero pase a ello, siempre te he considerado un amigo. Por eso... Guau. Siempre le voy a considerar como un amigo. Muy bien. Kakashi va a... A por Naruto y Sasuke, creo. Pero creo que no va a llegar a tiempo. Kakashi. No. Dos emociones enfrentadas. Un duelo que arriesga el vínculo de amistad. ¿Kau? No. No. Dos emociones enfrentadas. Un duelo que arriesga el vínculo de amistad. Siempre ha sido ingenuo Naruto Adiós Sasuke es todo confiado Al agua Ya está, ya no hay duda alguna Vas a tomarte esto totalmente en serio ¿Pretendes? ¿Matarme verdad Sasuke? Pero aún así No sé por qué, no sé por qué, pero No puedo soportar la idea de que Orochimaru se apodara de ti ¿Qué viene? Jeje Yo haré a que me amanecilla y acabaré con el de una vez por todas Cuidado que viene ¿Qué es esto? ¿Cómo? Una cola, ¿no? Pues sí ¿Ese es Naruto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Lol Soy tu amigo ¿Por qué, Naruto? ¿Por qué te arriesgas tanto por mí? ¿Por qué es la primera vez que tengo un vínculo así con alguien? ¿Vínculo? Por eso haré todo lo que pueda para detenerte ¿Es un vínculo? En ese caso Tendré que romper ese vínculo ¿Sasuke? ¡Vamos, Naruto! Es hora de que luchemos Da igual A igual Vamos al combate Contra Sasuke En el valle No dejaré que eso pase Vamos, comenzar Ahí está Sasuke Otra casa Nos estamos jugando con la cola Toma ¡Bum! No ¿Qué me sabes que? No ¿Por qué? Te detendré Esas que lo sabes Porque soy Naruto Uzumaki Vale, bien Toma 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 Ayugasa, eh Soy Naruto Uzumaki Que el que le enteró dentro Un zorro de nueve colas ¡Vamos! ¡Rasengan! Y con el zorro de nueve colas, eh Madre mía El Rasengan Con el Convertido en ¡Rasengan! 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 Está muerto Está muerto Sasuke está muerto Hola Hola, ¿qué tal? Toma ¿Qué te pasa? Toma Vamos ¡Rasengan! 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 Y ganamos el combate Toma La verdad es que nos ha salido muy bien El combate Acabemos con esto Con esta batalla Y todas las batallas anteriores Lol Chidori Rasengan Chidori Rasengan No se van a juntar No Lol Que viene Sasuke con el Chidori Que viene Naruto con el Rasengan Lol Maldita sea Que brutal eh Espectacular Lo que ha pasado ahora mismo Brutal Lol Se dan dos dedos Sasuke Ha quedado Naruto en el suelo tumbado Naruto Naruto Yo Ha dejado Sasuke ha dejado de ser ninja de la hoja Un saludo Suscribete ¿Suscríbete? Y ya La hoja Toda la Hirainya Naruto Mirando a los Cuatro Hokage Tendrían que ser cinco Porque es una vez Hokage te ha recuperado de tus series Sabio lesivo Sí De acuerdo Entrenaré un montón Para traer de vuelta a Sasuke Mira Olvídate de Sasuke ¿Cómo? Sasuke se fue con Orochimaru Por su propia voluntad Da igual lo que hagas No va a cambiar No me engañes pensando que puedes hacerle volver Es inútil Solo es tonto Solo un tonto se peñaría Los amigos Irán Para hacer un sinobis se necesitan más que técnicas y fuerza. Bien. Entiendo. Si ser inteligente consiste en eso. Prefiero ser tonto toda la vida. Me da igual si tengo que hacerlo solo. Creerle una técnica increíble para traer de vuelta a Sasuke. La idea de que tú solo creas una técnica... ¿Cómo? Pero... Esto es más que una simple tontería. Es una tontería tan colosal. ¿Estás listo para entrenar a tope? ¿Qué me dices? Pues espero que os haya encantado mucho este juego de Naruto Ultimate Ninja Storm 1. A partir de ahora volveremos con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Que dicen que es la mejor historia de la saga de Naruto. Y nos veremos con el juego que debe molar mucho. La verdad. Pues espero que os haya encantado el video. Si es así, dadle muchos, muchos, muchos likes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y adiós. Y adiós.